Me encuentro desde el Disney Hall en Los Ángeles, California. Esta vez vamos a hablar de las técnicas de actuación. Mi nombre es Oscar Román para ELDI Eufónico Radio y esto es Hablemos de Teatro. En la búsqueda de nuevas formas de representación actoral, los directores Konstantin Stanislavski, Jerzy Katovski y Antoni Antoine crean las técnicas de actuación a partir de teorías psicoanalíticas. Stanislavski propone un sistema el cual el actor debe buscar y encontrar las causas internas que originan uno u otro resultado. Busca la causa interior de la manifestación exterior de los sentimientos. El contenido fundamental de su método consiste en que el actor tiene que sentir el personaje, investigar, construir la vida antes y después del personaje que va a caracterizar. No es así. de ahí. ¡Dame no! ¡No puedo�ar tu corazón! ¡Alto! ¡No! ¡No puedo�ar tu corazón! ¡No! ¡No puedo�ar! ¡No puedo! ¡Dame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A la vez que te salvan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Saico se estará presentando en el Short Teeter Festival 2018 en el Teatro Frida Calvo, 2332 West 4th Street. Ahora vamos a ver qué métodos usan los actores locales de Los Ángeles. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paola González. Ahorita estamos en un nuevo proyecto con el Plan Teatro. Espero nos apoyen. Muchas gracias. Y Oscar, ¿se te extraña? Tu apoyo sobre todo. Gracias. ¿Cómo está, mi raza? Por ahí, como uno ya me conoce, mi nombre es Andrés Reyes, el rey, soy actor y cantante. Y pues por aquí andamos ya, ahora sí que nos estaban haciendo esas preguntas, lo que es las técnicas del teatro. Por lo que sé, pues lo que era el Teatro Blanquita, ¿verdad? Muy importante, del cine mexicano, de la época de oro. Ahora, del teatro se ha venido a dar como la mímica, la fumomímica, los mimos que le llamamos que nos han hecho reír, el teatro también en silencio, que nada más con puras señas te puedes ahora sí que identificar. Y eso es muy importante. Ahora, aquí en Estados Unidos hay muchísimas técnicas más que se han aprendido, que se han venido dando durante el tiempo. Hay muchas técnicas nuevas, ¿no? Como te paras en una obra de teatro, en un escenario de teatro, tienes que venir contando los escenarios del teatro, ¿no? Como en cuáles son los perfiles, del perfil medio, del perfil de frente, el closato, hay muchas técnicas que tienes que aprender. Bueno, es algo para ustedes, de parte de Andrés Reyes, el recio, y pues un saludo. ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Dávalos, soy actor, escenógrafo, pintor, le hago un poquito a todo. Este, la técnica que yo uso, pues siempre tengo años, este, tomando clases de teatro todo el tiempo, son diferentes técnicas. He tenido la fortuna de trabajar con directores de Latinoamérica, pero más que nada yo creo que es la investigación. Nos toca, como actores, nos toca investigar acerca de las personas y recrearlos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Qué es su familia? ¿El lugar donde viven? Todo, nos toca hacer todo este tipo de investigación para llevarlos a escena y sentir con ellos, dejarlos en el escenario cuando sales de ahí, porque también no los podemos dejar en nuestra vida, porque entonces ya no eres capaz de darle vida a alguien más. ¿Qué haces tú para dejar, para salir del personaje, para dejar, como dices tú, el personaje ahí en la escena? Híjole, nos toca comenzar de cero. Yo creo que es matar el personaje, olvidarte completamente del personaje que ya creaste y comenzar de cero con lo siguiente que vas a traer a escena, porque todos los personajes, todos los personajes tienen vidas distintas, ¿no? Reaccionan distinto. Stanislavski quiere que el actor viva la obra, viva el momento como si fuera real, buscando en su archivo emotivo vivencias personales de experiencias propias. Y yo le dije a mi nina, y yo le dije que yo soy una maldita lija. ¿Cómo puedes decir eso sobre el hombre que te ha traído? Yo realmente lo hice en ese momento. Hemos llegado al final del programa, esperando haya sido de su agrado. Si te gustó, dale like y comparte. Mi nombre es Oscar Román y esto es Hablemos de Teatro. Teatro. Sí. ¡Suscríbete al canal!